El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, expresó que el Hospital de Especialidades del Nordeste, que se construye en San Francisco de Macorís, será el más seguro del país, ya que se levanta con las normas de última tecnología de amortiguamiento sísmico. Podemos acreditar que ese hospital reúne las condiciones para soportar cualquier evento sísmico de grandes proporciones, puesto que serán colocados unos dispensadores para que de esa manera, si se produce, diríamos, un temblor de tierra de una magnitud considerable, que pueda, podemos garantizar de que podría colapsar cualquier cosa aquí en San Francisco de Macorís, menos el hospital. Dijo que los trabajos en dicha edificación van a ritmo acelerado debido a que hay fecha establecida para la entrega de la obra. Que ese hospital va a un ritmo vertiginoso, se está trabajando fuertemente y dentro de un mes o menos, ustedes van a ver que se van a multiplicar los esfuerzos porque hay una fecha de entrega de ese hospital. La fecha que ellos tienen es el final de este año y ellos van a tener que triplicar los esfuerzos para poder cumplir con eso. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.